Tras un mes de espera después del número 79 del manga de Super, ahora finalmente tenemos los primeros bocetos oficiales del nuevo capítulo de la saga de Granola, y por supuesto, primer número de este nuevo año 2022, un capítulo que continuará con la batalla entre los dos seres más fuertes del universo, y que también nos encamina cada vez más para el final de esta saga en los próximos meses, tal vez faltando únicamente 4 capítulos más incluyendo el de este mes. Y aunque podría parecer bastante apresurado si es que realmente la saga termina en abril antes del estreno de la película de Super Hero, pues todavía hay bastantes cosas por abordarse, tenemos que ver si este final no termina siendo malo. Además de que según Victor y Uchida, aún hay un giro de acontecimientos por revelarse en lo que resta de esta saga. Pues bien, ahora sí comenzando con estos primeros 7 borradores del número 80 de Dragon Ball Super, el cual lleva un título bastante original, y que creo que nos dejen claro de qué va a tratar este nuevo número, pues el título es Gas vs Granola 2, lo dije algo bastante original. Y es que como era de esperarse continuaremos con la batalla entre Gas y Granola, tal cual nos había dejado el número anterior. Y como la misma publicación nos menciona, después de que Granola parecería no tener oportunidad en contra del poder de Gas, ahora el cereciano gracias a sus batallas en contra de Goku y Vegeta cambiaría por completo las tornas del combate. Dejándonos con la pregunta sobre quién se quedaría con el título del más fuerte del universo, pues como veríamos en las páginas que en su mayoría solamente nos mostrarían la batalla entre Gas y Granola, que por lo visto seguirá manteniendo el muy buen dibujo del cual nos ha acostumbrado Toyotaro en los últimos meses, pero también con algunos detalles que podrían influir para lo que podríamos ver en este número y en lo que resta de esta saga. Pues como vemos en la batalla, Gas se ve bastante frustrado, atacando a Granola sin ningún pensamiento, solo para acabarlo rápidamente. Pero Granola al estar mucho más acostumbrado a su poder se pondría a la par. Sin embargo para el final de estas páginas veríamos como tanto Maki como Vegeta llegan a la misma conclusión. Y es que Maki menciona después de que Oil aparentemente tendría unos pensamientos de que Gas prácticamente tendría una derrota asegurada, Maki mencionaría que Gas aún no ha terminado con la batalla. Mientras que Vegeta por su parte se preocupa ya que Granola ha tardado bastante, y es que como le ocurrió al Cereciano, Gas se estaría acostumbrando a su nuevo poder poco a poco, lo cual terminaría poniendo una vez más las cosas en contra de Granola y los Saiyajin, incluso con la posibilidad de que Gas tal cual lo hizo Granola termine por aumentar su poder y romper su límite ahora sí convirtiéndose en el más fuerte del universo. Unas primeras páginas que nos muestran una batalla que todo apunta para que Granola termine por ser derrotado, o quien sabe y tal como ha ocurrido con los combates de esta saga recurrentemente, la batalla entre Gas y Granola terminaría siendo interrumpida antes de terminar, y muy probablemente por ese giro de trama del cual ya se nos ha hecho mención, siendo muy posiblemente relacionado a algo que vimos en el número anterior, con respecto al líder de los Gita, pues como recordaremos, Elec mencionó en el número anterior que todavía tiene algunos asuntos urgentes que atender, cosa de la cual no se nos mostró nada, y podría ser este número donde veríamos el verdadero plan de Elec entrar finalmente en acción. Y aunque ahora no tenemos nada muy en claro de lo que podría ser, podríamos poner algunas teorías en la mesa, ya sea por ejemplo de lo que se había hablado desde el comienzo de esta saga el año pasado, como lo sería el regreso de 7-3, usado esta vez por Elec, todo por la magia de Moro que podría tener almacenada todavía en su interior, o quien sabe y tendría algo que ver con Freezer, después de todo sería uno de los puntos importantes de la historia, solamente con su sola mención. Aunque claro, también podría ser algo de lo cual nos podría sorprender, después de todo Elec tiene a su disposición el radar y las esferas del planeta cereal, así que todo podría pasar con respecto a esto. Así que ya veremos dentro de una semana cómo continúan con esta saga, y también cómo es que nos encaminan para el final de esta, y el comienzo del nuevo arco de Dragon Ball Super. Comenzando con este nuevo capítulo 80 del manga, que te recuerdo estaremos reaccionando y leyendo en vivo el día 20 de enero al momento del estreno de este número, para que no te lo pierdas. Pero bueno, hasta aquí este video. Dime qué es lo que esperas para este capítulo, qué esperas para la batalla entre Gas y Granola, y más importante, ¿crees que Elec tendrá algo que ver con ese giro de guión para el final de esta saga? Déjame aquí abajo tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó el video me ayudarás mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!